Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Recuperan dos cuerpos de posibles indocumentados del río Bravo Acosan a mujer en la colonia año 2000 por parte de otra mujer Prisiona quien viole la ley seca este fin de semana Ine instalará urnas electrónicas en el CECITEC Centenario Ciudadanos con credenciales 2019 y 2020 podrán votar este domingo Municipio resguardará unidades y cerrará oficinas como parte del blindaje electoral De esto y más A continuación quédese con nosotros En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Son las 6 de la mañana con 3 minutos y la temperatura es de 21 grados centígrados A continuación le doy a conocer las condiciones del clima para que usted sobre todo este fin De semana o si tiene planes lo tome en cuenta Hoy existe una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas del 30% Principalmente antes de las 7 de la mañana Y las tormentas eléctricas después de la 1 de la tarde Mayormente nublado una temperatura máxima que estará alcanzando los 28 grados centígrados Para esta noche se mantiene el 30% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas Cielo en su mayor parte nublado, una temperatura mínima en los 21 grados centígrados Le doy a conocer el pronóstico de los siguientes días Tómelo en cuenta El sábado, es decir, el día de mañana Que todavía ayer en el pronóstico abarcaba probabilidades de lluvias y cielo parcialmente nublado Pues ha cambiado y todo hace indicar que habremos nuevamente de prepararnos para el calor Mañana sábado una temperatura máxima en los 30 grados centígrados Con cielo en su mayor parte soleado Mientras que por la noche cielo en su mayor parte despejado Una mínima en los 22 grados centígrados El domingo, el día importante parcialmente soleado Máxima de 33, una mínima por la noche en los 23 grados centígrados El lunes de la próxima semana parcialmente soleado Máxima de 34 grados centígrados Mínima por la noche en los 23 grados centígrados El martes mayormente soleado Nuevamente el termómetro alcanzará los 34 grados centígrados Y la noche la mínima 23 grados centígrados Siendo la constante de temperaturas Ya que el miércoles mayormente soleado Nuevamente 34 grados centígrados como temperatura máxima Y por la noche una mínima en los 23 grados centígrados Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Son las 6 de la mañana con 5 minutos La temperatura en los 21 grados centígrados Muy buenos días Es un gusto ya poder saludarles a todos ustedes En esta mañana de viernes Sí, gracias a Dios Es viernes, inicio de fin de semana 4 de junio del año 2021 Así estamos iniciando juntos Una emisión más de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese la invitación que le hacemos Para que usted inicie su mañana muy bien informado Ya desde estos momentos nos puede escuchar a través de la radio En la 96.7 que es la estación Recuerdo Y por supuesto pertenece a Grupo Zócalo Le doy a conocer rápidamente nuestras redes sociales Aparece en pantalla la dirección de Twitter Para que usted le dé a seguir Forme parte de esta gran comunidad Que tenemos ya actualmente También, por supuesto, nuestro centro de mensajes Habilitado vía WhatsApp 878-122-2222 Y ya lista nuestra transmisión completamente en vivo A través de Facebook Dele like y comparta este video Agradecemos también a quienes ya nos sintonizan En esta red social Le decíamos que es viernes, inicio de fin de semana 4 de junio del año 2021 Hoy el Santoral nos dice que debemos de felicitar A todas aquellas personas que lleven por nombre Noemi, Ruth y Emma Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario Y nosotros, de nuestra parte Le deseamos que la pase de lo mejor Vamos ahora a conocer el tipo de cambio A la compra en 17 pesos con 50 centavos A la venta, 19 pesos con 50 centavos 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura en los 21 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Lamentablemente el fenómeno migratorio sigue cobrando vidas La intención de llegar de manera ilegal a los Estados Unidos Sigue cobrando factura elevada El día de ayer fueron recuperados dos cuerpos del río Bravo Uno presumiblemente es de origen mexicano El otro todavía no se puede establecer su nacionalidad Van hasta el momento en lo que va del año 43 decesos Fueron recuperados los cuerpos de dos indocumentados A los que se le vio flotando en el agua del río Bravo Uno a la altura del campo de golf de esta ciudad Y otro río arriba a norte de la comunidad Por la planta tratadora de agua De acuerdo al sheriff Tomás Marber Uno de los individuos tenía documentos En el que se revela ser un ciudadano mexicano Fueron dos, uno aquí por el puente número uno Que vieron, entiendo que es masculino Y entiendo que es de México Yo creo que hallaron un ID Y luego otro allá en la planta de luz Como las dos semillas Más o menos allá afuera Mi oficial va para allá apenas Está llegando para allá No sabemos si es masculino o femenino Pero sí fueron dos hoy que hemos hallado ¿A quién se reportaría este reporte? Pues temprano Yo creo que como a las seis, seis y media A las seis de la mañana Hoy temprano ¿No sabemos quién lo reportó? ¿Algún rachero? No, pues aquí en el río Pues aquí están Se ve todo, ¿verdad? Hay gente que cruza el puente Y los que juegan golf Allá también hay Allá por la planta de luz Hay trabajadores allá Pero yo creo que no vieron ese acuerdo Para Superchannel 12 Elea Zaribarra La Policía de Investigación Criminal Está realizando lo conducente En relación a una queja A una denuncia que hizo una mujer De 50 años de edad Dice que es acosada sexualmente Recibe incluso objetos en su vivienda Que le envía otra mujer La Policía de Investigación Criminal Tomó conocimiento de un acoso sexual Que sufrió una mujer De nombre Alicia N De 50 años de edad En su domicilio Del fraccionamiento año 2000 Después de que recibe Objetos sexuales en su casa Así como notas del mismo tipo El coordinador de Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza Indicó que la Policía de Investigación Criminal Tomó conocimiento del hecho Y localizaron un recibo de luz A nombre de una mujer Con domicilio cercano al de la afectada Así es Se reporta a los elementos De la agencia de investigación criminal Un hecho en donde una persona Del sexo femenino Es objeto de un acoso Acoso sexual ahí Toda vez que Desde hace aproximadamente dos meses A la fecha Ha recibido ahí Mensajes Por lo que realiza Lo que es el reporte Y en ese momento Los elementos Activan Lo que es La La investigación Para resolver estos hechos En su momento Se dice lo que es La carpeta de investigación Para realizar Lo que es la La investigación Por parte de los elementos policíacos Aparentemente Son enviados por otra mujer Licenciado Se cuentan con líneas de investigación Las cuales se agotarán en su momento Con la edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés En más información Sabemos que el primer minuto De este sábado Entra en vigor La ley seca Con motivo de este proceso electoral Del domingo Y así de claro Quien viole Esta ley seca Este fin de semana Podría recibir penas de prisión De acuerdo al código penal Se prevé prisión de seis meses A dos años de prisión A quien viole la ley seca Al comprar o vender Bebidas embregantes Fuera de horario Independientemente De las sanciones Que aplique el municipio El coordinador de ministerios públicos Alejandro León Mendoza Dio a conocer lo anterior Y señaló que estarán al pendiente Desde el viernes A la medianoche Para evitar que se viole la ley seca Así es Este En su momento Ya se hace Lo que es El mandamiento De que La prohibición De la venta De bebidas alcohólicas Y a la persona O las personas Que en su momento Sean sorprendidas Realizando este acto Procede lo que es La detención Por parte De cualquier corporación Policía Como en su momento De personas particulares Y serían Puestos a disposición De lo que es La unidad de atención Temprana Con detenido Quien resolvería Su situación jurídica En el término de ley ¿Y si de prensa Algunas sanciones En contra de estos sujetos? Si existen sanciones Tan es así Que es un delito Con edición de Tomás Casas Para superchar el 12 Armando Valdés En más información El Instituto Nacional Electoral Instalará urnas electrónicas En el CECITEC Centenario Ahí se podrá emitir El voto Para diputado federal Y por supuesto Para el ayuntamiento Por segunda elección consecutiva El Estado de Coahuila Se mantendrá A la vanguardia En materia electoral Ya que para la jornada De votación De este domingo Se instalarán Seis urnas electrónicas En la sección electoral Localizada en el CECITEC Centenario Declaró la vocal presidenta De la 01 Junta Distrital La maestra Natalí Mendoza Zamudio Precisó que En cada uno De los mencionados dispositivos Se podrá emitir El voto Tanto para la elección federal Como para la local Precisamente En ese orden La vocal presidenta De la 01 Junta Distrital Declaró que Al ciudadano Que le corresponda Votar en la sección 635 Primero le aparecerá La boleta De la elección federal Y posteriormente La de ayuntamiento Por lo que Una vez que haya marcado Su opción de voto Imprimirá el testigo Que deberá introducir En la urna Correspondiente Mendoza Zamudio Declaró que La configuración De los equipos Fue validada En diferentes ocasiones Constatándose Que funcionan Adecuadamente Y destacó Que para emitir El voto En estas urnas electrónicas También es necesario Presentar la credencial De elector Coahuila Sigue siendo Pionero en estos ejercicios Al igual que En el proceso electoral Anterior En este Estaremos ubicando 6 urnas electrónicas En la misma sección La sección 635 Ubicada En la escuela Del CECITEC Ahí este Pues prácticamente A diferencia De la elección Anterior Es que son Dos elecciones Primero Aparecerá Lo que es La boleta Electrónica Federal Y posteriormente La boleta Electrónica Para ayuntamientos Y el El mismo equipo Les imprime El testigo De voto Por la opción Que si hayan Marcado La o el elector Y bueno Este testigo de voto Es el que se deposita En la urna Es decir Que en esta misma Urna electrónica Van a poder votar Por ayuntamiento Y por diputado federal Así es Votan primero por uno Y luego votan por el otro En ese orden Primero la federal Y luego la local Y se emiten Los dos testigos O sea Se imprimen Posterior a los dos Votos Recordemos que Hay coaliciones También aquí hicimos Las pruebas Que podían votar Por coaliciones Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana Con 14 minutos La temperatura Es de 21 grados Recordarle que En este sentido Este próximo domingo Tendremos Día de elecciones Y por ello Superchannel 12 Está preparando Una cobertura Amplia De todo lo que se genere Como información En relación A este domingo Importante Tendremos Una cobertura especial Con tres noticieros Para que usted Esté enterado De lo que se va Generando como información Este próximo domingo Tres espacios informativos De siete de la mañana A nueve de la mañana El primero de ellos De dos a tres De la tarde Y el de las seis De la tarde Hasta que Obviamente Se generen ya Algunas tendencias Algunos resultados Así es que lo invitamos A que este domingo Esté pendiente De la cobertura especial Con motivo De este proceso electoral 2021 Seis de la mañana Con quince minutos Veintiún grados La temperatura Tiempo de hacer Nuestra primera pausa comercial Es breve Enseguida regresamos La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada De prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja Con autonomía Técnica Y funcional Atención A los teléfonos 844 434 0023 Y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila En estas elecciones Implementamos Estrictas medidas Para prevenir Contagios En las casillas Siempre deberás Usar cubrebocas Y respetar La sana distancia Te aplicarán Alcohol en gel Al ingresar Y al retirarte No podrá haber Más de dos personas Electoras Votando al mismo tiempo Evita ir acompañado Pero si lo requieres Quien te acompañe Deberá usar cubrebocas Desinfectaremos frecuentemente Todas las superficies Por todo esto Este 6 de junio Votar Es seguro Contamos todas Contamos todos INE ¿No sabes dónde te toca votar? Solo necesitas tu credencial del INE Y el número de sección electoral Que se encuentra al frente Con esos dígitos Consulta los listados De las casillas En INE.mx O llama a INETEL 800-433-2000 Ahí te facilitarán La dirección E información Del lugar Donde podrás ejercer Tu derecho al voto Ubica tu casilla Y no olvides Tu cubrebocas Este 6 de junio Votar Es seguro INE El próximo 6 de junio Estaremos seguros Al emitir nuestro voto Para renovar Las alcaldías Y las diputaciones federales Por Coahuila Y si digo seguro seguro Es seguro Ya que en tu casilla Se contará Con todas las medidas De seguridad sanitaria Para que emitas tu voto Con plena confianza El próximo 6 de junio Vótele Instituto Electoral De Coahuila Ah Y no olvides Llevar tu cubrebocas Este 6 de junio Millones de mexicanas Y mexicanos Vamos a votar En libertad Las casillas Estarán abiertas Desde las 8 de la mañana A las 6 de la tarde El INE Implementará Protocolos De atención sanitaria Tú debes traer tu INE Tu cubrebocas Y si lo prefieres Tu propia pluma Si hay fila Puedes esperar Respetando la sana distancia O volver en cualquier momento Hasta las 6 de la tarde En mi casilla Una boleta me espera Este 6 de junio Votar Es seguro El Tribunal Electoral Estamos de regreso Son las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura es de 21 grados centígrados Vamos con más información Y es que los ciudadanos Y es que los ciudadanos Atención Que tengan credencial Con las fechas De 2019 Y 2020 No se deje engañar Si podrán emitir su voto Este próximo domingo Por así disponerlo Como en la local La licenciada García Pérez Recordó que los funcionarios De casilla Contarán con un listado nominal Que contiene los datos De los ciudadanos Que acudan a votar Incluyendo aquellos Que cuenten Con la credencial de elector Con la mencionada vigencia La vocal del registro Federal de electores Agregó que a partir De este lunes 7 de junio Ya estarán disponibles En los módulos De atención ciudadana Las credenciales Cuyos titulares No acudieron a recogerla Hasta antes del pasado 10 de abril Es una disposición Que así lo emitió El Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Para que pueda ejercer Su voto La ciudadanía Que se ubica En estos supuestos Y posteriormente Al día de la jornada electoral Estas personas Podrán iniciar Los trámites Correspondientes A la actualización ¿Estos acuerdos Ya están enterados Los funcionarios de casilla Para que no les prohíban El voto? Así es Bueno, se ha realizado Por parte del Instituto Nacional Electoral Bueno, lo que forma parte De la capacitación A los funcionarios De la mesa directiva Pero también recordar Que se utiliza Una lista nominal De lectores En cada una de las casillas Y ahí encontrarán Los datos correspondientes A la ciudadanía Que se encuentra En estos supuestos Ahora, terminado El proceso electoral En la jornada electoral Se reabren los módulos Y también ya regresan A Saltillo De Saltillo Las credenciales Que estaban resguardadas Bueno, las credenciales Que fueron resguardadas Porque sus titulares No acudieron a recogerlas Al día 10 de abril Provenientes de un trámite De actualización Inscripción al padrón O en su caso Cambio de domicilio Corrección de datos personales Se resguardaron Aquí en la Junta Distrital Ejecutiva Y este El día 7 de junio Se pondrán nuevamente A disposición De los responsables De los módulos Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara En más información El municipio Como parte de este Blindaje electoral El día de hoy Después de las 4 de la tarde Sellará todas sus oficinas Y resguardará Sus unidades oficiales El secretario del ayuntamiento Efraín Rogelio García Flores Indicó que como parte Del blindaje electoral El municipio sellará Todas sus oficinas Y hará el resguardo De sus unidades oficiales A partir de las 4 de la tarde De este viernes Mencionó que esto Es con la intención De evitar que recursos públicos Se utilicen Con algún otro fin Esperando a que este Próximo lunes Las actividades del ayuntamiento Se realicen De manera normal Asimismo Dio a conocer Que como una medida prudente De acuerdo al proceso electoral Se decidió suspender Este domingo La ruta de la salud Que se realiza Durante el fin de semana En la avenida 16 de septiembre Igual forma Viernes Próximo A las 4 de la tarde Con motivo Del blindaje electoral Se van a sellar Todos los edificios Municipales Y se van a Resguardar Los vehículos No utilitarios Del mismo Para así Evitar Que se pueda Hacer uso De bienes Del dominio Público Así es Se va a suspender Yo creo que es Lo más prudente En efecto La ruta De recreación Por la salud Se había estado Implementando Consecuencia Lo más prudente Es que esta se cancele El día 6 de junio El domingo Para una vez Ya concluido Esta jornada Pues continuar Con las labores Ya propias De esta administración Municipal Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Cambiamos Completamente De tema Y es que Tristemente El día De ayer Falleció Aquí en Piedras Negras Jesús El Chivo Lecler Una leyenda Del béisbol En Coahuila Y obviamente El mundo deportivo Sobre todo El del béisbol En Piedras Negras En la región Está de luto El béisbol Nigropetense Pues lamenta El sensible fallecimiento De Jesús El Chivo Lecler Un jugador De béisbol Profesional Fiel impulsor Del béisbol Infantil Y ejemplo Del rey De los deportes En el norte De Coahuila El béisbol Nigropetense Está de luto Ante el sensible Fallecimiento De Jesús El Chivo Lecler Jugador De béisbol Profesional Fiel impulsor Del béisbol Infantil Y ejemplo Del rey De los deportes En el norte De Coahuila Orgullo De la colonia Mundo Nuevo El Chivo Lecler Incursionó En el béisbol A la edad De 18 años Sonelo Era jugar Buena pelota Pero nunca Imaginó Que su talento Lo llevara Hasta los grandes Estadios De la República Mexicana Jesús El Chivo Lecler Jugó Con varios equipos De liga mexicana Militó En cinco equipos De los Estados Unidos Fue manager Y coach Incluso Ampire En ligas De la región Y siempre Estuvo al pendiente De fomentar El amor Del béisbol A las nuevas Generaciones Sin duda alguna Uno de los personajes Más populares En torno al rey De los deportes En esta región Es el Chivo Lecler Sus números De seis temporadas En la liga mexicana Lo dicen todo 313 juegos jugados 821 turnos al bat 226 imparables 90 carreras anotadas 38 dobletes 13 triples 22 conrones 128 carreras producidas 6 toques de sacrificio Recibió 11 pelotazos Y se ponchó En 202 ocasiones Una base robada Tenía un slogan De 434 Y un bateo De 275 En porcentaje Se va a extrañar Sin duda alguna A Jesús El Chivo Lecler Descanse en paz Con la edición De Guadalupe Hernández Para Super Channel Héctor Sergio Barbosa Ruiz Descanse en paz Jesús El Chivo Lecler Otra de las leyendas Del béisbol No solamente Aquí en Piedras Negras Como lo veíamos En su palmarés También destacando A nivel estatal Y nacional Cambiamos de tema Vamos ahora Con el reporte Del plan estatal De prevención Y control Del COVID-19 Que el día de ayer En Coahuila Se dio Con 22 Nuevos contagios Y desafortunadamente 5 defunciones De estos Nuevos 22 Contagios 3 fueron Para Piedras Negras Por lo que En renglón De casos activos Saltillo Está en primer lugar Con 64 Torreón En segundo Con 54 Y Piedras Negras En tercero Con 38 Casos activos Desde que inició La pandemia Hasta la fecha Esta frontera Suma 6 mil 401 Contagios Mientras que la entidad 71 mil 78 casos El día de ayer Hubo reunión Del subcomité Regional COVID Aquí en Piedras Negras Se evaluó Entre otras cosas Cómo ha ido avanzando Este programa O este plan piloto De regreso a clases Presenciales El tema De la reactivación Económica Recordar que hay mesas De trabajo Para ello Pero también se tocó El tema De la ley seca Con motivo De este proceso Electoral Del domingo El secretario De inclusión Y desarrollo Social Francisco Saracho Navarro Dio a conocer Que durante la reunión Del subcomité De salud Que se llevó A cabo Este jueves Se dio La evaluación De cómo Se avanza En la región En materia De educación Y reactivación Económica Estableció Que en el plan Piloto De regreso De regreso A clases Presenciales Ya se presentó La solicitud Para una segunda Etapa Mientras que En el tema Económico Se estudian Algunas solicitudes Hechas por un grupo De comerciantes Mencionó Que como parte Del proceso Electoral De este domingo También se abordó Lo relacionado A la ley seca Que entrará en vigor A partir del primer Minuto De este sábado Y los cuales Todos acordaron Respetar El grupo De trabajo El subcomité De la reactivación Económica Y también De lo educativo Ya se presentó La solicitud Para la apertura De una segunda Etapa Ya se dio A conocer El listado Y el grupo Económico Pues está proponiendo Algunas cosas Mismas Que ya han sido Aprobadas Como aumentar El 60% De aforo 200 personas Más el staff Y están solicitando Utilizar Manteles Están solicitando Utilizar El bufet En los servicios De hotel Solicitando Que se aumente El número De comensales En una mesa Y además Bueno pues eso es Algo que lo vamos A tratar ahorita Y además Pues la ley seca ¿No? El decreto Ya fue publicado En el diario oficial Del estado Iniciaría A las 0 horas Del próximo día 5 de junio Concluiría A las 24 horas Del día 6 de junio Entonces bueno Pues dar a conocer Para que todos Andemos en En sintonía Prácticamente Esos son los temas Que vamos a revisar Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana Con 29 minutos Temperatura en los 21 grados Sentidos Recordarle que Con motivo de este proceso Electoral del domingo Habrá una cobertura especial Por parte de Super Channel 12 De Radio Zócalo Habrá tres espacios informativos De 7 a 9 de la mañana De 2 a 3 de la tarde Y desde las 6 En adelante Hasta que se vayan Por ahí Generando información Importante En relación A este día De elecciones El próximo domingo Así es que Para que usted lo tome en cuenta Este pendiente De toda la información A través de la cobertura especial Del proceso electoral Es tiempo de pausa Enseguida regresamos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Si super preciazos quieres Venir a Mercode Pierna de cerdo con hueso 52.99 el kilo Morida de res 80 20 74.99 el kilo Papa blanca 16.99 el kilo Y huevo blanco Mi marca tapa Con 30 44.99 Vigencia el 7 de junio Por eso No te preocupes Y ven a Mercode Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos Más unidos que nunca Nos adaptamos A una nueva cultura Para continuar Con el día a día Porque cuidamos de ti Y de nuestros colaboradores Nuestras puertas Están abiertas Con las medidas De seguridad necesarias Para seguir recorriendo Juntos Nuevos caminos En Nissan del Bravo Tú eres lo más importante Y queremos decirte Que juntos Saldremos adelante República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 2914 Ven y vive una experiencia República Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Estamos de regreso 6 de la mañana Con 33 minutos La temperatura En los 21 grados centígrados Continuamos con más noticias Y es que Aunque todavía No se adhiere A este plan piloto De regreso a clases presenciales En la secundaria Salvador Chavarría Se están asesorando A alumnos De manera presencial La secundaria general Salvador Chavarría Lleva a cabo El programa De recuperación De alumnos En situación De riesgo educativo Que son jovencitos Que son jovencitos Que durante todo el año Han trabajado Con cuadernillos Porque no cuentan Con un celular Internet U otro medio Para conectarse A clases virtuales El profesor Javier Hernández Aclaró Que la escuela secundaria No fue seleccionada Para el plan piloto De clases presenciales Sin embargo Están recibiendo Los alumnos De tercer grado Que tienen alto Rezago educativo Para que puedan Concluir sus estudios Señaló Que se cuenta Con todas las medidas Sanitarias Que exige El sector salud Para evitar Que pudiera darse Un contagio Del COVID-19 En el plantel En una reunión Con el consejo De participación social Y con la asociación De padres de familia Así como el colectivo docente Se llegó a tomar La siguiente decisión Implementar un programa Para los alumnos Que están en situación De abandono Por no tener conectividad Y el programa Consiste en lo siguiente Se idearon Cuadernillos De manera física Que cada uno De mis compañeros maestros Dio la cantidad De actividades necesarias Para cada trimestre Entonces El cuadernillo Se entrega Al alumno De manera Física Se entrega Al alumno De aquellos Que no tengan La posibilidad De comprarlos Se les regala Aquí en la escuela Y se le brinda Asesoría Una asesoría En donde El maestro Le dice Cómo va a ser Sus actividades De qué cuaderno De qué libro De texto Se va a apoyar Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar En otros temas El candidato A la presidencia Nacional De los agentes Aduanales Estuvo en Piedras Negras Para reunirse Con tramitadores Locales El candidato A la presidencia De la confederación De asociaciones De agentes Aduanales De la república Mexicana Luis Ernesto Rodríguez Gil Se reunió Con integrantes Del organismo Local A quienes presentó Sus propuestas Como parte De la campaña Para ser electo Para el citado Cargo El 17 De julio En entrevista El licenciado Rodríguez Gil Señaló Que la militarización De las aduanas Dispuesto Por el gobierno Federal Corresponde A un tema De seguridad Nacional Y por lo tanto Se apoya Dicha medida No obstante El aspirante A dirigir Los agentes Aduanales Del país Fue claro En establecer Que el organismo Que busca presidir Se mantendrá Vigilante Para que la operación Aduanera Y la facilitación Comercial No se vean Afectadas Con la llegada De los militares El licenciado Rodríguez Gil Aclaró Que por lo que Respecta A los administradores De cada aduana En el país Seguirán siendo Civiles Y estableció Que se buscará Mantener Una excelente Comunicación Con cada uno De ellos Estamos Frente a un gobierno Federal Que en materia Facilitando las cosas Está entendiendo Como los diferentes Fenómenos Que se viven Y sobre todo Un momento Después de pandemia Que ha afectado De manera importante A la economía Y que Obviamente Están atendiendo Tanto la área Normativa Como la regulatoria Y promotora Como es economía Estamos trabajando Muy de la mano Con ellos Para poder Sacar esto De manera conjunta ¿Se le intervice Las aduanas ¿Qué opinión Le merece? Bueno Esto atiende A una Iniciativa presidencial Y que Obviamente Nosotros Estamos Vigilantes En cuanto a Que el tema De la operación Aduanera Y la facilitación Comercial En la que Estamos Envueltos No se ve Afectada Entendemos Que atiende A un tema De seguridad Nacional Y Obviamente Estamos Apoyando Esa medida Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara El presidente De la industria Mexicana De exportación Gustavo Gutiérrez García Informó Que participaron En una reunión Que está Relacionada Obviamente Con este Nuevo acuerdo Comercial El T-MEC Entre México Canadá Y Estados Unidos Donde se revisaron Todos los contratos Colectivos De trabajo El presidente De la industria Mexicana De exportación En piedras Negras Gustavo Gutiérrez García Informó Que el organismo Participó Durante dos días En el segundo Foro Nacional Laboral Y de seguridad Social Mencionó Que como objetivo De este encuentro En el que También tuvieron Participación Todos los sindicatos Del país Fue la validación De todos los Contratos Colectivos De trabajo Tal y como Lo establece El nuevo Tratado Comercial Del T-MEC De la misma Manera Se hizo Incapié A toda la Base Trabajadora Que se dará Seguimiento Y cumplimiento A los aspectos Que para ellos Representa Un beneficio Con este Nuevo Acuerdo Comercial Entre Canadá México Y Estados Unidos Así es Estamos en el Segundo Foro El segundo Día Del Foro Nacional Laboral En cuanto Al cumplimiento Laboral Y de seguridad Social Para estar En cumplimiento Con las Reglas Del T-MEC Se está Trabajando Con todos Los sindicatos Nacionales Para asegurarnos De que estamos Cumpliendo Con todas Las reglas Y regulaciones Del T-MEC ¿Qué aspectos En específico? Más que nada La validación De todos Los contratos Colectivos Y que todo El personal Entienda Que estamos Aquí para Darle Seguimiento Y cumplimiento A las nuevas Regulaciones Que tienen En el T-MEC ¿Cuántos días Está este? Son dos días Este es el segundo Día Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada En más información El líder Del sindicato De trabajadores De la sección Educativa Aquí en Piedras Negras Se reunió Con la base Trabajadora General El número 11 Y de la unidad De medicina Familiar En el tema Del seguro Social Se vieron Algunos temas Importantes Destacar Que este Pues 14 De junio Habrá elecciones En este tipo De sindicatos El dirigente Estatal Del sindicato Nacional De trabajadores Del seguro Social Sección 12 Alejandro Cantú Se reunió Con la base Trabajadora Del hospital General Número 11 Así como De la unidad De medicina Familiar Número 79 Para destacar La importancia De participar En las votaciones Del 14 De junio Para legitimizar El contrato Colectivo El doctor Alejandro Cantú Dijo Que viene Realizando Un recorrido Por todas Las regiones Del estado Para dialogar Con la base Trabajadora Y hacerle ver La importancia De participar En estas votaciones Para seguir Con su contrato Colectivo Y que la reforma De trabajo No les afecte Aseguró Que como la pandemia Ahora les toca Vivir la reforma Laboral Que obliga A todos Trabajar Como sindicatos Porque si votan En contra O no apoyan La legitimación Del contrato Están en riesgo De perder Todas sus prestaciones La idea es esa De platicar Con la gente Y hacerles ver La importancia De nuestro contrato Colectivo De trabajo Que ha costado Ya más de 78 años Y si votamos En contra De nuestro contrato O si no apoyamos Esta legitimación Efectivamente Estamos en riesgo De perder Nuestro contrato Colectivo De trabajo Y con él Todas las prestaciones Que se han ganado A lo largo De 78 años Es importante Platicar con la gente De que se trata El proceso Aquí les decimos Claramente Que no se está Votando por un color Ni por un líder Sindical Se está votando Por nuestro contrato Colectivo De trabajo Que es Un beneficio Para todos Es el patrimonio De las familias De nuestros compañeros Trabajadores Este proceso De legitimación Tiene una vigencia Así lo marca la ley Que es el día 2 de mayo Del 2023 Sin embargo A nosotros Como sindicato El seguro social Nos dieron fecha Para el mes de junio Nuestro proceso De votación Es del 14 Al 21 De junio A Coahuila Nos tocan Ya por plataforma Y como lo estipuló La Secretaría del Trabajo Porque ellos son Los que llevan el control Este proceso De votación Lo va a llevar A cabo La Secretaría del Trabajo A través de inspectores Que ellos van a poner En cada unidad electoral De aquí del estado Entonces Este proceso Se va a llevar a cabo Aquí en Coahuila Va a ser el día 14 El 18 Y el 21 Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar El día de ayer También entregaron Un merecido reconocimiento A un alumno De la escuela secundaria Benito Juárez Certificado y destacado En la materia de inglés La escuela secundaria Benito Juárez Entregó reconocimiento Al alumno de tercer grado Diego Gallardo Franco Por recibir La certificación de inglés Del colegio Oxford Hecho que enorgullece Al plantel Porque a pesar de la pandemia Los alumnos Se esfuerzan por sobresalir Jorge Antonio López De la Garza En representación Del director del plantel Fue el encargado De hacer la entrega De este merecido reconocimiento Al alumno más destacado En la materia de inglés Y otro más A su maestra María del Socorro Menchaca Dos directivos del plantel Consideran Que esta certificación Lograda por un alumno A nivel nacional Pone muy en alto A la secundaria Benito Juárez Ya que demuestra Que los maestros Siguen trabajando Con sus alumnos Desde la pandemia Es un reconocimiento De parte del colegio Oxford Una certificación De inglés Que uno de nuestros alumnos Obtuvo Por su desempeño Y pues nos llena De orgullo Eso obviamente El alumno Se llama Diego Gallardo Es de alumno De tercer grado Sección D De aquí De la secundaria Benito Juárez La maestra Socorro Menchaca Fue la que Estuvo acompañándolo En el proceso De certificación Fue una certificación En todo el Bueno en todo el estado Y supongo que también A nivel nacional Y les llegó Este reconocimiento Aquí a la supervisión Escolar Y ahorita En un momento Se los vamos a entregar Es una muestra De que bueno Los maestros Seguimos trabajando Como usted dice A pesar de La pandemia Y en las condiciones En las que estamos Pues a distancia Pero lo seguimos Acompañando a los alumnos Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar 6 de la mañana Con 43 minutos 21 grados En la temperatura Recordarle que este Próximo domingo Con motivo del proceso Electoral Superchannel 12 Radio Zócalo Tendrá cobertura especial Espacios informativos Para que usted Se vaya enterando De cómo avanza El proceso electoral De 7 a 9 de la mañana El primero de ellos De 2 a 3 de la tarde El segundo Y el tercero A las 6 de la tarde Y obviamente Como ha sucedido ya En otros procesos electorales En otros días En los que se llevan A cabo votaciones Pues estaremos Hasta que se vayan Generando por ahí Algunas noticias Importantes Como resultados De este día Del domingo 6 de junio Proceso electoral Y para ello Estamos listos Con la cobertura especial 6 de la mañana Con 44 minutos Temperatura 21 grados Sentidos Pausa Que por cierto Es la última Realizamos ya Con la parte final De Tele Zócalo Matutino Si tú tienes un reporte que dar Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte de principio a fin Quality in Piedras Negras Te invita a conocer sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Si super preciazos quieres Venir a Mercodebe Pierna de cerdo con hueso A 52.99 el kilo Molina de res 80 20 A 74.99 el kilo Papa blanca 16.99 el kilo Y huevo blanco mi marca Tapa con 30 A 44.99 Vigencia el 7 de junio Por eso No te preocupes Y ven a Mercodebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Estamos de regreso 6 de la mañana con 48 minutos. La temperatura en los 21 grados centígrados. Nosotros continuamos con más información. El Instituto Estatal de Educación para los Adultos avanza en su programa de alfabetización. Un gran avance lleva a cabo el Instituto Estatal de Educación para los Adultos en la certificación que se efectuó durante la jornada del pasado mes de mayo porque se rebasó por mucho la meta establecida en alfabetización primaria y secundaria. Roberto Bustamante Casanova dijo que a pesar de la pandemia se ha estado trabajando por medio virtual. Se ha logrado avanzar mucho sobre todo en los últimos tres meses ya que es de gran interés de las personas terminar sus estudios que se alargaron durante todo el año pasado. Indicó que durante este fin de semana cerrarán las oficinas porque habrán de tener todos los vehículos en recuerdo como lo marca el blindaje electoral. Sí, afortunadamente el mes de mayo hicimos una jornada un poco larga de alrededor de 10 días. Fue concluida el 26 de mayo con resultados muy buenos en los tres niveles lo que fue alfabetización, lo que fue primaria y lo que fue secundaria. rebasamos por mucho la meta solicitada y eso se debe al gran apoyo que tenemos de la dirección general y también de todas nuestras figuras operativas aquí en Piedras Negras. Sí, claro que sí, en las tres jornadas que llevamos, llevamos tres jornadas, marzo, abril, mayo, hemos dado respuesta a una demanda que había de la ciudadanía de ya querer terminar, concluir su educación, ya que estuvimos parados cerca de un año. Entonces, para ellos fue muy benéfico el haber podido ya iniciar sus exámenes, iniciar sus trámites, sus gestiones, para poder ellos también continuar sus estudios o en su momento para acceder a un mejor trabajo, un mejor empleo. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Y hasta estos momentos, la Procuraduría Federal del Trabajo no ha recibido queja alguna por el tema de no pagar utilidades. La Procuraduría de la Defensa del Trabajador no ha recibido quejas por parte de los trabajadores por la falta de pago del concepto de utilidades, así lo dio a conocer Francisco Javier Favela. Indicó que en el mes de mayo se presentaron dos trabajadores para buscar asesoría y fecha al límite de pago de utilidades, pero desde el 1 de junio no se ha presentado queja alguna. Asegura que es el primer año que no se han presentado quejas por pago de utilidades y esto habla bien de los patrones porque entregan en tiempo su utilidad obtenida el año pasado a sus empleados. Hasta el mes de mayo se presentaron aproximadamente dos personas en toda la región norte de nuestro estado a manifestarnos sus inquietudes por el pago del concepto de utilidades. Sin embargo, esta oficina les manifestó que el patrón persona moral todavía tenía todo el mes de mayo para hacer la entrega voluntaria. Y ya en estos dos días que van transcurriendo desde el mes de junio, que ya a partir del 1 de junio el compañero trabajador puede manifestarse y a petición de ellos o de él, podemos nosotros mandar citar a la empresa para que nos informe por qué no entregó utilidades o por qué entregó esa cantidad y si se manda citar, todo es por la petición del trabajador. Pero como lo menciono, hasta este momento no se ha presentado ningún compañero trabajador de la región norte de nuestro estado de Coahuila. Tienen todo un año para reclamar el pago del concepto de utilidades. Tenemos que tomar en cuenta que este pago es por el año trabajado 2020 y a todos nosotros como trabajadores que elaboramos más de 60 días ya tenemos derecho a exigir en proporción al tiempo trabajado el concepto de pago de utilidades. Sin embargo, como lo manifiesta usted, si tienen todo el año para hacer la reclamación, pero en años anteriores, por lo regular, los primeros días, ya teníamos aquí un grupo de compañeros trabajadores haciendo valer su derecho como es el pago de utilidades. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Superchannel 12, Hilda Aguilar. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Faltan ocho minutos para las siete de la mañana y le recordamos nuevamente las condiciones del clima para el día de hoy. Tómenlo en cuenta que solamente hoy viernes habrá probabilidades de lluvias. Estas son de un 30% durante el día y 30% durante la noche. A partir del día de mañana, ya sábado, y lo que resta de la siguiente semana, días soleados y calientes. Hoy tendremos una temperatura máxima con cielo parcialmente nublado en los 28 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será del 50%. Mientras que para esta noche, la temperatura mínima será de 21 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será del 79-80%. Algo húmeda, algo bochornosa la noche, tarde-noche de este viernes. Estas son las condiciones de acuerdo al pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. En Pemex, aquí está. Hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Le agradecemos de verdad el favor de su atención, ya sea a través de la televisión, en la radio, en la red social de Facebook, gracias a nuestra transmisión completamente en vivo. Le recordamos, este próximo domingo, Super Channel 12 tendrá cobertura especial del proceso electoral de miras, obviamente, al día de la votación. Son espacios informativos de 7 a las 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y el de las 6, obviamente, hasta que se vaya generando información importante en relación a este proceso electoral. Le invitamos a que esté pendiente de esta cobertura especial de Super Channel 12. A continuación, no le cambie, ya está en el estudio, Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12, los hechos a detalle a continuación. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de quienes detrás de cámaras hacen posible una emisión más, bajo la producción de Daniel Macías de Super Channel 12, le agradecemos el favor de su atención, disfrute este inicio de fin de semana. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. ¡Gracias! ¡Gracias!